Como una buena respuesta califican los padres y maestros del Campo 46 que se colocaron en dos cruceros de la calle Guerrero a hacer la colecta para las mejoras del plantel. Padres y maestros de dicho centro se dividieron en dos turnos para colocarse en las calles Guerrero, Cruce Conero de Nacatás y Macloby Herrera, así como en la esquina de Doctor Mier, donde lograron sacar el permiso con autoridades municipales. Las mejoras que pretenden realizar con esta colecta son mantenimiento de salones, así como la infraestructura del Centro de Atención Múltiple 46, ubicado en la Colonia Solidaridad, además de los equipos de aire y pintura, gastos que los padres de familia deben cubrir. Los docentes de dicho plantel señalaron que no solo es la colecta, pues en ocasiones realizan actividades como venta de tamales para conseguir recursos y solventar sus gastos, pues muchos padres de familia son de escasos recursos y no logran cubrir las necesidades, por ello que realizan este tipo de eventos que a partir de hoy será cada año.